¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Sé que te amas en medida Amor secreto Corazón que me tiene razón Se enamoró y sabe de ti Se enamoró y sabe de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Oh, 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 ohla, oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh